¡Hola queridos amigos! Hoy vamos a disfrutar de una de las tradiciones más importantes de la zona centro de nuestro país. Una tradición ancestral que tiene que ver con la rica y sabrosa uva. Por eso, acompáñenme porque hoy nos vamos de blog a la fiesta de la vendimia de Peñaflor. Comenzamos un día domingo con un sol exquisito para disfrutar de una de las fiestas más tradicionales de la zona centro de nuestro país. Y por supuesto, tengo que saludar al dueño de casa. Alcalde, ¿cómo estás? Hola, Benja. Bienvenido. Encantado de recibirlo aquí en nuestro parque El Trapiche, la comuna de Peñaflor. ¿Por qué se celebra la fiesta de la vendimia acá en el parque El Trapiche? A quienes están viendo el programa, contarles que este es un parque muy tradicional. Durante años fue el destino incluso de las familias aristocráticas de Santiago que viniendo hacia la costa paraban en Peñaflor y acá se quedaban. Durante años fue un balnario muy popular que llegó a tanta gente que con el paso del tiempo, lamentablemente en algún momento también quedó en el olvido, pero que lo hemos recuperado para la comunidad. Así que no podía ser este el lugar más indicado para hacer esta vendimia. Incluso cuando no haya vendimia hay hartas cosas que hacer acá en el parque. Entonces la invitación es a toda la gente de los sectores cercanos o que quiere pasar un fin de semana entretenido. El parque este es sin duda un lugar increíble para venir a pasar. Un buen rato. Sin duda alguna, fíjate que estamos solo 30 minutos del centro de Santiago, 30 minutos. Acá en un entorno natural hay un humedal, el segundo humedal reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente y el Nacional. Hemos creado una reserva natural, hay una convivencia y una interrelación con el medio ambiente. ¿Cuál es la importancia que tiene la fiesta de la vendimia para Peñaflor y para todas las zonas centro? Durante muchos años la zona centro de Chile se destacó, su Valle del Maipo, por la calidad de sus uvas, por la calidad de sus vinos. Con el paso del tiempo como que hay tradiciones que van quedando en el olvido. Lo que nosotros hemos querido es recuperar a través de la vendimia lo que es la historia, las tradiciones del campo chileno, lo que es nuestra identidad. Y es por eso que nos hemos sumado a esta cadena de actividades de vendimia que se hacen en la región metropolitana. Nosotros somos ya la tercera versión, hemos crecido, tenemos 16 viñas que ya están participando y hemos crecido con el paso del tiempo. Así que sin lugar a duda queremos que esta sea una actividad que se ha instalado en Peñaflor y que ya sea una verdadera tradición. ¿Y eso quiere decir que acá hay tradiciones todo el año? Tenemos tradiciones todo el año. Fíjate que el parque está abierto de jueves a domingo. Y tiene un valor muy pequeño de ingresos, son mil pesos nada más para ingresar al parque y va a poder estar acá a disfrutar. Hay zonas de pin, está nuestro humedal, puede hacer un paseo por el humedal, puede hacer un paseo por la Reserva Natural Municipal y verdad, encantarse con nuestra naturaleza. Alcalde, yo veo acá que está la gente disfrutando, aquí es la carpita en sombra y hay un escenario muy grande que ya la gente quiere escuchar cueca. Así que usted como la máxima autoridad le puede decir que le deben el inicio a la cueca, ¿o no? Por supuesto, desde aquí, de nuestro parque El Trapiche, de la comuna de Peñaflor, por supuesto desde aquí también le vamos a dar nuestro pase al escenario para que sigan aquellas tradiciones, nuestra danza y nuestro baile nacional la cueca. Eso es, vamos a ir a disfrutar entonces junto al alcalde de la cueca, así que vamos para allá. Y aquí saludo a Mixi. ¿Cómo están, Mixi? Hola, bien, muchas gracias. Me llamo Mixi y soy administradora de la Reserva Natural Municipal de Peñaflor. Perfecto. Oye, ¿y ahora a dónde vamos a ir? Ahora vamos a ir al humedal espejo de agua que está dentro de las dependencias del parque El Trapiche. Ya, empezó la cueca y vamos a dejar atrás un poquito la fiesta de la bendime con todos los bailes, porque como yo les comentaba, para nosotros también es súper importante conocer lo que hay acá en el parque El Trapiche, porque también está el humedal espejo de agua, que tiene muchas cosas interesantes que conversar, así que vamos a ir a conocerlo. ¿Cuántas hectáreas tiene el parque El Trapiche? El parque El Trapiche aproximadamente tiene como 27 hectáreas y la Reserva Natural Municipal de Peñaflor tiene aproximadamente 100 hectáreas. ¿La Reserva Natural es mucho más grande que el propio parque? Claro, la Reserva contempla las dos riberas del río Mapocho, desde el Puente Pelvín hasta el límite de Compadre Hurtado. Ah, ya. Oye, ¿y ustedes ocupan estos buyes para movilizarse más rápido por el lugar? Claro, así estamos atentos a cualquier emergencia que pueda ocurrir. Vamos recorriendo todos los lugares y es súper bonito, súper grande el parque. Esta es una granja, hay animales, mira, hay alpacas, bigallinas. Es de una comunidad mapuche que se les dio este pedazo de terreno incomodado para que pudieran hacer sus reuniones y sus fiestas culturales. Llegamos. Llegamos. Ya. Vamos para abajo. Ah, qué bonito, claro, parte como desde allá que lo veníamos viendo hasta acá, ¿no? Claro, el humedal parte desde allá, pero la ribera del río también está contemplado como, está bajo la ley de humedales urbanos. Ya. Así que está protegido bajo la ley. El humedal es importante por sus cursos de agua porque hay mucha variedad de biodiversidad, tenemos muchas especies de aves. Ya. Tenemos una especie muy emblemática que es el coipo. El coipo es como una especie de ratón, roedor, algo así, ¿no? Claro, es como un roedor, más parecido a un castor, más chiquitito que un capibara, como para que la gente vaya entendiendo. Y tenemos también una especie que está en estado vulnerable y que está dentro de la región metropolitana, se encuentra solamente en el monte, en Melipilla y acá en Peñaflor, que es la rana chilena, que es propia de nuestro país. Y esa rana chilena, ¿en qué época podríamos divisarla? Su época de reproducción es en septiembre, pero igual se puede escuchar durante el año cantar, que es el macho el que canta para poder atraer a la hembra. Qué bonito, y acá uno tiene un mirador, como una pasarela, donde se puede ir subiendo a un mejor sector para tomarse alguna fotito. Claro, este es un mirador inclusivo. ¿Ya? Ya, por acá, te pueden ver, tenemos cartografía táctil para las personas ciegas, ¿cierto? Ah, claro, está en Braille y aparte tiene relieve. Claro. Qué importante. Es bien amigable para que toda la gente pueda apreciar este lugar. Exactamente, bueno, y es importante también porque recordar que estamos en un parque que tiene múltiples usos, que en este caso se está usando para la fiesta de la vendimia, que se usa también como para el Festival de Globo en alguna época, pero que tiene este lugar que es tan importante para nuestro ecosistema y para cuidar la biodiversidad del lugar, porque lo hemos conversado también, pero me gusta recalcarlo, saber un poco cuál es la importancia que tienen los humedales para la zona. Como son cursos de agua, para que la gente pueda entender, estos son absorbentes del agua. Ya. Ya, las humedales tienen la capacidad de poder regular el clima, la temperatura. Ya. Y en caso de inundaciones, esta humedal sirve como esponja. Exacto. ¿Cuáles son los cuidados que deberían tener las personas cuando visitan un humedal de estas características? Principalmente no intervenir, ni la flora, ni la avifauna, ni el lugar, no meter ruido, ¿cierto? El lugar es para que, claro, vengan a recorrer, a mirar, observar de manera silenciosa, tampoco tocar a las aves o a alguna especie que encuentren en el lugar, porque nuestros hermanitos pueden tener algún tipo de bacterias que los pueden a ellos enfermar. Estos lugares están bonitos, hay que cuidarlos y también respetarlos para que todos podamos disfrutar de ellos. Y otra cosa bonita que vi acá es que ustedes tienen estos carteles, estos letreros muy bonitos que dicen, por ejemplo, Aves del Parque Trapiche. Está el chincol, que este lo hemos visto en casi todos los lugares de Chile, como muy clásico, que es muy parecido al gorrión, pero que el chincol tiene como los pelos parados, como que se durmió con la almohada y no se bañó. Pueden ver atrás que está el corredor biológico, ¿cierto? Que es la cordillera de la costa. Ya. Entonces, aparte del río Mapocho que está atrasito, que también es un corredor biológico, y eso permite que en invierno puedan emigrar aves y llegar a este lugar a anitar, a quedarse en esa temporada de invierno donde buscan más el frío, y entonces aquí aprovechan de reproducirse y ya después en época de primavera vuelven de nuevo hacia otro... Ah, mira, no me había dado cuenta, claro, para atrás está la cordillera de la costa, eso quiere decir que Peñaflores está como un poco abrazado por la cordillera de la costa, estamos entre medio de la cordillera de la costa. Mira, me gusta de repente cuando uno va a un lugar y está toda esa información, porque uno de repente dice, mira, ¿qué tipo? Ese es un pato. Y al final uno dice, no, no era un pato, era un cisne cuello negro y se confunde. Entonces, toda esta información es súper rica para uno a ir aprendiendo. Por ejemplo, podemos diferenciar acá las golondrinas de doce negro de la golondrina chilena, y el siete colores que ya todos lo conocemos como el frío. Como el frío. ¿Acá llegan frío? Como en el año 2019 se ha visto un fío, un siete colores aquí en el humedal entre medio de la totora. Hasta el día de hoy no hemos vuelto a ver, pero sí creemos que puede estar viviendo entre medio de la totora. Para toda la gente de la región metropolitana o que quiere venir a visitar Peñaflor, ¿qué hay que hacer para visitar tu humedal? Venir al Parque del Trapiche, igual nosotros como Reserva Natural Municipal tenemos un equipo de guardaparques que nosotros hacemos guiados dentro de la reserva y aquí en el humedal, donde le contamos con más detalles de lo que se trata, las especies que tenemos y el cuidado. ¿Y hay que anotarse en alguna página web o algo? Pueden buscar por la página del municipio, la dirección de medio ambiente, y ahí pueden encontrar en los correos electrónicos donde pueden mandarnos sus solicitudes. Siempre es rico venir a respirar un poquito de aire fresco y de conocer un poco más de nuestros animales, de nuestros pajaritos y también de nuestras flores y de nuestras faunas. Cumplimos con nuestra tarea y ahora vamos a volver a la fiesta de la bendita. Ahora vamos a hacer algo que es realmente increíble y quiero que pongan atención a todo lo que vamos a mostrar porque tenemos un marco lleno de gente. Un aplauso, por favor. Estamos acá ya listos y les quiero presentar a don Eduardo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, pero no importa, se me pasa, no te preocupes. Oiga, cuénteme, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Qué es lo que vamos a vivir en este momento? Nosotros vamos a hacer un rescate de tradiciones. ¿Qué significa eso? Todo el mundo piensa, vamos a lapizar la uva. Pero eso es lo último que se hacía después de un proceso. Partamos por el principio. A los campesinos se les entregaba una casa donde ellos podían estar con la familia. Ah, ok. Y lo primero que hacía el hombre de la casa era fijarse si habían parras. Por dos razones. Primero, para tener el postre para sus crías, cada parra puede dar entre 5 hasta 10 kilos de uva. Por lo tanto, si habían 5 parras, pongámosle 5 por 5, 25 kilos de uva. Los cabros se comían, pónganle usted unos 7, 8 kilos o 10 kilos. Los que daban 15 kilos. ¿Qué se hacía ahora en marzo? Que estamos en la fecha de las vendimias. La señora mayor de la casa, frecuentemente las abuelas o la dueña de la casa, traían el poco de uva, lo estrujaban con las manos. Oye, tengo aquí mi amigo, que va a ser de cañán de fondo. Está vestido más o menos, los zapatos con rienda los tiene. Ahí está echando. Ahí viene. Una dama que pueda exprimir la uva. ¿De qué parte mismo que era usted? De Santiago. De Santiago, la capital de Chile. Ahí no me hay más. Ahí con eso tenemos. ¿Cómo lo hacían las señoras mayores? Agarraban los granos y los reventaban con las manos. Y levantadito, para que vean, mire cómo sale el caldo. ¿Ese sería el mosto? Este es el mosto. El caldo, el caldo, el buen caldo de la uva. Aprete fuerte. Aprete, señora, aprete. Y levanten, levanten para que se note. No te cae, mire. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué se hace con el hoyejo de la uva? Se utiliza para algo, ¿no? Oiga, es que es otra joya que hacían los viejos en el campo. ¿Qué hacían? Es lo mejor de todo. ¿Alguien tiene idea de lo que se hacía con esto? De acá se hace la rica guardiente, poñol. De acá, del hoyejo, del urujo. Póngale, póngale, póngale. Está preparado. Hasta ahí nomás, dijo el guaso. Ahora vamos a zarandear. Esto es parecido a cuando las viejas revolvían la harina para hacer el pan amasado. ¿De qué está hecha la zaranda? Frecuentemente las zarandas se hacían de palos de coligüe. Se buscan todo de la misma medida y queda hecho esto. Y el mismo grosor. De hecho, en antaño se buscaban coligües de 2 metros 50, porque tenía como 70, 80 centímetros. Y se ponía una zaranda y se ponía en los barriles grandes, enormes. Barriles de 5.000, 15.000 litros. La ponían encima y esto lo hacían con los pies los viejos. Ah, ok, ok. Zarandear con los pies. Ya, ya. En este instante lo vamos a hacer en la forma que lo hacían los campesinos. Perfecto. Rescatando tradiciones, dijimos. Eso es. Si ustedes pudieran escuchar, si se quieren un ratito callado, escuchen como revientan los granos sobre los coligüe. Y el chorro está cayendo de mosto al fondo. Ahí va cayendo el mosto, mira. Y la técnica, por ejemplo, es como lo hace ella con la mano plana o con los dedos. La mano alargada. No, la mano alargada, plana, ¿cierto? Para ir reventando los granos sobre los coligües. Es que yo soy de aquí de Peña. Claro. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Y es bonito lo que dice usted de rescatar tradiciones, de que es como uno vio a la mamá, vio a la abuelita, y lo estamos viendo nosotros acá y estamos mostrando a las nuevas generaciones cuáles son las tradiciones de nuestro campo, de nuestro país también. Le aseguro que mucha gente va a ver esto y se van a emocionar como me emociono yo. Con eso estaríamos listos, vos niños, a lavarse las manitos. Ahora aquí es la parte más atractiva, pisar la uva. Todo el mundo habla de la pisar de uva. ¿Cuántas uvas hay que echar acá? Ojalá unos 10 centímetros. Ya. 10, 15 centímetros, pónganle. ¿Y cuántas personas pueden entrar acá? Lo ideal, lo ideal son dos personas. Ya, poñón, prepárese, sáquese los pantalones nomás y métete acá. ¿Para entrar acá en la cama? No, pasivo. Chavo zapatillas, chavo calcetines. ¿Tengo que lavarme los pies ya o no? Bueno, sería que pasar ahí por el agua para... Son las que están grabando. ¿No se puede que se comparen? Ahí sí. Mira, está. A ver los piecitos. Estamos listos. ¿Cuántos kilos de uva hay acá, más o menos? Aquí tenés unos 20 kilos más o menos. Ya. Y en este caso no importa que hayan... Lo ideal que no haya mucho... Que sea puro grano. Claro, que no haya mucho escobajo. Ya, escobajo se llama esto. Escobajo se llama el racimo. Ya. La cosa es que se toman de los hombros, le ponen las manos aquí y empiezan a hacerlo rapidito. Oye, más zapatillas. Ponen zapata. No, pero... Una pura pata, estamos listos. Pero mira, los pies todavía están por ahí, pues yo pongo los pies por el otro lado. Ya, póngale a pisar. Póngale a pisar. ¿A la pisar o no? Pise, le pise, le pise. No, 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 que bien, muy bien. Yo me corté la uña, me lavé los pies, todo listo. Oye, ¿y tú? ¿Vale, es primera vez que pise hay uva? Sí, primera vez. ¿Y qué se siente? Raro. ¿Por qué raro? No sé, la consistencia es rara. Es que los granitos de uva se hacen presentes en la planta de los pies y eso es una sensación muy especial que cuesta describirla. Fíjate, a aplastar, aplastar. Pisa ahí, pisa ahí, pisa, pisa, pisa. Mira cómo está el monstruo ya. Ah, claro. ¿Ves? Eso más o menos sería rescatando nuestras tradiciones. Qué bonito. Esa es la forma. Ahora, si acaso, ¿alguien quiere meterse acá eso para que lo piquen? Pise, 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 pise. Oye, esto me gustó, ese recreo. A mí me han invitado hacia aquí. ¿Quién estáis tirando, pues? ¿Vale, tirando? Es re pa' loco, sí. Pero que es re pa' loco la mochampa y así. Hay que ponerse en serio. Bien, bien. No, pero mire, salió harto mosto. Harto, harto. Está bueno. Harto mosto. A ver, a ver. Mire, 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 mire. Harto. A ver. Y acá está todo este jugo de uva producto de la zaranda que vamos a probar ahora. Vamos a tratar de sacar un poquito. ¿Me ayuda? Ahí, ahí. Ahí, acá. Aquí vamos a sacar el juguito. Eso, ya. Salud con un poquito de mosto que el creal es como puro juguito de uva. Este es la lagrimilla. Este es lo más rico de la uva. El primero. Muy rico, exquisito, natural. Nuestro. Para todos nuestros amigos que nos están viendo ahora y siempre. A ver. Está rica. Eso, eh. A ver, entonces me voy a lavar los pies. Eh, ahí tiene para que se lavar los pies y todo el asunto. Ahí estamos con los pies limpiecitos. Con los pies limpiecitos, ya con agua, con el mosto listo y con la presencia de toda la gente que está acá en Peñaflor. Estamos por finalizada la pizza de uva, ¿no? Pero de todas maneras, eso sería. Perfecto, aplauso entonces. Que esté muy bien. Uh. Bien, muchachos. Y acá me encontré con Jorge, ¿cómo estás? Hola, Benja, muy bien, gracias. Oye, tú eres parte de uno de los stands que está acá en la Vendimia de Peñaflor. Así es. Cuéntame, ¿cómo ha estado la Vendimia este año? Mira, muy bien, muy bien organizada. La verdad que es un evento familiar. La gracia es que viene gente con familia a dar una vuelta, a degustar nuestros vinos. Que somos parte, digamos, de acá del Valle del Maestro. Venga por acá. A ver, a ver. Adelante, fácil. Mira, nosotros somos una viña que está ubicada acá en Talagante. ¿Ya? Una viña boutique familiar. La gracia es que solamente somos parte de nuestra familia la que producimos nuestros propios vinos. La familia viene del Piamonte, en Italia, así que haciendo vinos desde el año 1700, 1800 en Europa. Y la idea fue replicar ese negocio familiar acá en las tierras del Maipo. ¿Qué características tienen las tierras del Maipo para tener una buena uva? El Valle del Maipo es uno de los principales valles veníferos de Chile. La gracia que tiene el Maipo es que tiene suelos aluviales. Suelos que se producen por el relado de la cordillera y se formaron hace mucho tiempo atrás. Ah, como que se va cayendo la tierra. Exactamente. Además que estamos entre dos ríos, el Maipo y el Mapocho, lo que también al bajar los caudales de los ríos se fue sedimentando. Entonces un vino muy, digamos, un terroir muy bueno para tener cepas viníferas. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente con el trabajo de ustedes? Gracias a Dios nosotros partimos acá desde la primera vendimia en Peñaflor hace ya tres años atrás. Y cada vez que, cada año que pasa, viene más gente, es un panorama más familiar y la gracia es que la gente disfruta más nuestros vinos. Podemos ver los vinos que estamos produciendo, que es un Carmener, un Cabernet Franc, un Cabernet Sauvignon, un Petit Verdot y un ensamblaje. Estos primeros cuatro son 100% monovarietal, o sea, hechos solamente con la uva que aparece descrita en la etiqueta y un ensamblaje donde vamos jugando año a año. Son vinos que tienen dos años de guarda en barricas de robo el francés. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, con el tema de la sustentabilidad? ¿Hay algún tipo de reciclaje o algo que hagan ustedes dentro del trabajo que están haciendo? Muchas cosas. Mira, partimos, digamos, primero, cuando tú plantas los viñedos en invierno, la parra se poda para obtener la cantidad de uva que va a requerir para la próxima vetina. Esa parra nosotros la amarramos con totoras que tenemos plantadas en una laguna de infiltración de agua. La idea es que sea vegetal y no utilizar plástico en el proceso. La viña tiene toda una capa vegetal por fuera para mantener la temperatura dentro de la bodega y no utilizar energía eléctrica ni para refrigerar ni para calicionar el viñedo. Las etiquetas son hechas a partir de papel reciclado, botellas eco-glas. Voy a hacer una pregunta que quizás mucha gente en la casa la pueda tener. ¿Cuál es la diferencia que tiene la uva que uno compra en la feria como la uva de mesa con la uva de vino? ¿Uno se puede comer la uva de vino así como uva de mesa? ¿O la uva de mesa uno la puede hacer vino? A ver, mira, es una pregunta bien interesante. La uva de mesa es, como bien dice su nombre, es uva de mesa para consumo directo en la casa. Tiene menos azúcar que la uva del vino. La uva del vino son cepas especiales y puntuales para la producción del vino. El cabernet suiñón es una cepa y tiene ciertas características. Son granos más chicos, tienen mayor cantidad de pepas que también ayudan a la producción del vino. Si bien es cierto, es un mismo tipo de uva, pero van por dos carriles distintos. Una es uva de mesa y la otra es uva vitifinífera. Vitifinífera, digamos. Se puede vinificar la uva de mesa, sí, se puede vinificar, pero no está permitido por temas legislativos. El vino se tiene que hacer a partir de uva o vitifinífera, digamos. ¿A qué temperatura tiene que tomarse un vino? Por ejemplo, acá los tienen en el hielito. Sí, lo ideal es consumirlo entre 16 y 17 grados Celsius, pero hoy que tenemos 35 o 40 grados acá adentro, la idea es enfriarlo un poco para que esté la temperatura grata. Ah, claro, para que sea también rico tomarlo. Exactamente, que se sienta más fresco y pueda sentir más los aromas del vino. Ah, por ejemplo, un Sauvignon Blanc te lo vas a tomar entre 9 y 10 hasta 11 grados. Claro. Y un tinto no te lo vas a tomar a 8 grados, sino que aquí 16 grados en el caso de los vinos de Guargo. Aprendimos mucho más sobre el mundo de los vinos, así que agradecerte. Benjamín, un gustazo. Yo voy a seguir recorriendo porque hay mucho que venga esta pandemia. Pero por favor. Que les vaya muy bien y muchas gracias. Gracias, que estén muy bien, chao. Ahora se viene algo increíble que va a pasar acá. ¿Cómo están? Mucho gusto. Un gusto. Y es verdad lo que me dijeron allá, que usted era el último lechero que queda acá en Pellaflor, la última persona que reparte leche casa a casa. Claro, casa a casa. Ah, qué bonito. Oiga, felicitaciones entonces por mantener el oficio vivo. A la misma casa llevo a dejar la leche. Pura leche, rica. La gente la comenta, pero súper rica. Ha criado a un niño y un chico, después ya los niños han crecido, se han casado y ahora estoy llevando leche a su hijo. Qué bueno. Ya, pues, vamos entonces. Vamos. Algo me voy a contar de la carreta, ¿no? Sí, claro, que no es una carreta, este es un coche, un carretón. Ya, ya. Que es de cuatro ruedas con antepuegos. Y entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es buscar a los cantantes para que se vayan a la trilla. Exactamente, para llevarlos a la trilla y no lleguen tan cansados allá, poñol. Que lleguen más suaves, digamos. En este momento vamos a salir hacia la era. La era es el lugar donde se hace la trilla. Donde se pisa el grano. Y allí se va el carro directo a la trilla con la agrupación Santa Ana, una agrupación campesina de músicos que van cantando arriba del carro. Y los que no entraron en el carro, nos vamos a ir. ¿Cuál es su nombre? Soledad. Soledad. Cuénteme un poco de la agrupación. ¿Cuánto tiempo lleva la agrupación? Bueno, llevamos 38 años. 38 años. 38 años dando alegría. ¿Y cómo lo han pasado? Súper bien. ¿Y cómo lo vamos a seguir pasando? Súper bien. Vamos a seguir pasándolo bien. Vamos para allá entonces. Nos venimos corriendo porque ya viene llegando acá la carreta, el carro, y está toda la gente expectante porque acá se va a realizar la trilla. Está todo listo, la gente está en la galería. Don Eduardo es el que la lleva a cabo. ¿Qué va a hacer ahora? Un poco, solo un poco. Cuénteme, cuénteme. Vamos a hacer el anuncio de la gente que viene llegando. Ya. Amigos y amigos, muy, pero muy buenas tardes. Acá estamos nuevamente en nuestra cuarta trilla, trilla de porotos de la gran comuna de Peñaflor. Y ahora les voy a presentar a la persona más importante para esta trilla. Don Jaime, que ya está preparando todo. ¿Cómo está, Don Jaime? Muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, pues. Miren, ahora lo que vamos a ver es una trilla con caballo. Ya. Muy poco se ve ya en el país, casi nada. Y yo la mantengo acá dentro de este sector, digamos, de la provincia de Melipilla. ¿Y qué sería técnicamente una trilla? Una trilla es traer a la... Donde está allá se llama parva. Ya. Entonces la parte de abajo se llama era. El suelo pelado se llama era. Ya. Y cuando ya tenemos los porotos o el trigo sobre ella, se llama parva. Y ahí vamos a meter los caballos a que la desgranen corriendo. Como que la aplasten. La aplasten. Van corriendo y con las manos van, digamos, separando los granos de la... Ah, ya. Nuestra cosita azul que hay aquí, ya. Es el cordel que se llama marcona, donde yo un caballo con el otro. Y con esta que está acá, que es la soga que lo guió. Ya. Me mandaron a la trilla a buscar posición. En este momento estamos dando una vuelta completa al poroto de nuevo. Ya. Para que volver a pasarle los caballos para que quede totalmente desgranado. Ya. ¿Y qué es lo que tiene en la mano? Esto lo que tengo aquí es una horqueta. Ya. Es una pieza de fierro con un mango que yo se lo hago artesanal. Ah, ya. ¿Y es normal que haya tanto polvo acá? Es normal. Ya. Incluso hay poco. O sea, hay poco. Hay poco. Pero ¿y los porotos ya no estaban acá, po? No, pues los porotos ya no estaban acá, po. Se fueron para abajo. Ah, ahí están, po. Es que llegan al suelo, ¿sí? Ah, claro. Ahí están, ve. ¿Y después de cómo se paran los porotos? Los tiro al aire. Es un ejército, pero con una pala. Ahí. ¿Y el polvo se va para allá y el poroto cae en el suelo? Ah, ya, ya, ya. Don Jaime, me enseño a usar la horqueta. Ya, compadre, vámonos. Vamos a llevar una cada uero para que sacamos con técnica ya. Metámoslo al medio de la huestia. Vamos al medio de la huestia. Ya pasaron los caballos. Pasaron los caballos. Dejaron todo pisado. Todo pisado. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora tome la horqueta primero así, con la bolsa de esa mano ahí. Y hacemos esto. Ah, la damos vuelta. La damos vuelta. Ah, ya. Eso. Acá están los porotos. Ahí están los porotos. Aquí están los porotos. Muevele despacito nomás, muevele, mire. Esta es la vaina o el capi. O el capullo, el capi, donde estaban los porotos que los caballos pisaron y fueron soltando los porotos. Claro, que quedó partido. Ah, claro. Y vamos a ir a la paja. Acá, y acá está el poroto abajo, mire. Acá está el poroto. Acá está el poroto, eh. Ahí. Después de esto, vamos a sacar toda la paja. ¿Ya? Yo lo voy a aventar. A ver. Una pala lo voy a hacer, la tirada de esta forma. Entonces el poroto va a ir a 10 metros allá y el polvo va a llegar limpio. El polvo se viene para acá. Va a llegar limpio. Ah, esa es la magia. Esa es la técnica. Qué buena. Me gustó la horqueta. ¿Hay que seguir nomás entonces? Sí, vamos, compadre. Démosle. Hay que dar la vuelta. Todas estas vías, no muy abajo, que está la carta. Sí. Hagamos algo. ¿Vamos a buscar los caballos? Vamos, vamos a buscar los caballos. Vamos a buscar los caballos. Ya estamos. Vamos a buscar los caballos. Ahora, compadre, traigo los caballos para darle la última pasada. ¿Ya? Y ahí va a quedar totalmente con ellos. Ah, ya. ¿Y cuántas vueltas dan, más o menos? Calculo yo, puede ser unas 30 por esta vuelta. Ah, y igual son harta. Sí, sí son harta. Oiga, ¿y tienen nombre los caballos, no? Este se llama Chocolito y este se llama El Estero. ¿El Estero? El Estero. ¿Por qué se llama así? Porque le ponemos un nombre de nosotros de acuerdo a lo que nosotros veis. ¿Sabe por qué le digo? Porque el que estaba manejando la carreta me dijo que le pusieron El Estero porque lo encontraron en un estero. Ah, claro. ¿Puede un estero, no? Claro, para yo la llevo ahí. Ah, ya. Ahí está. Empezó la música entonces a dar vueltas. Terminó la trilla. ¿Qué le pareció? ¿Cómo estuvo todo? Fue una, para mí, una muy bonita, muy bonita fiesta. Para mí va a ser un día, unos días inolvidables. Porque he hecho muchas fiestas de estas, pero creo que hoy fue extraordinario. ¿Y qué le pasa en su corazón cuando ve a la gente disfrutando con la trilla y después con la música? Porque aparte después estuvo tocando hueca. Cuando viene a dejar los porotos no había nada. ¿Cachai? Estaba en solo terreno, coloqué las carpas, todo, coloqué los porotos. Y llegó ayer y estaba todo malderado, que está en el escenario excelente. Y la verdad es que yo lloré. Lloré porque la emoción de ver lo que uno puede hacer por la gente. Creo que esto, que la gente haya gozado, para mí es impagable. Esta es realmente una fiesta donde la gente viene a disfrutar, si eso es. Como que lo ponen música, la gente disfruta y se conecta con sus raíces, que es lo más importante de todo, que lo hemos estado conversando durante toda la fiesta, que eso es, volver a conectarnos con nuestras raíces. ¿Por qué sucede eso? Porque a la gente le gusta, a la gente quiere participar. Y ya no somos siendo cientos, trescientas. Son mucho más personas las que vienen a disfrutar de esta actividad, que la transformamos, no la transformamos, la hemos rescatado de las raíces de nuestro pueblo. Y eso quiere decir, con la tremenda frase que acaba de decir, que las tradiciones chilenas están más vivas que nunca, ¿cierto? Y junto a estos dos hombres de campo, estamos por terminada la trilla de este año en la vendimia aquí en Peñaflor 2024. Nada más que agradecerles y que el universo les dé mucha más vida, porque ustedes son los hombres que necesitamos para tener siempre las raíces chilenas y las tradiciones chilenas más vivas que nunca. Mientras estemos con vida y saludos, lo vamos a hacer. Eso es. Muchas gracias y muy agradecidos de que me permitieran compartir con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero hayan disfrutado tanto como yo esta tradición tan importante que es la vendimia y además este recorrido por el Parque El Trapiche acá en Peñaflor. Yo me despido y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! ¡Que estén bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!